¿Estás molesto con Defne, Cijan? Hoy en El Día en que Mi Destino Fue Escrito. Bienvenida. No tengo tiempo para perder en tonterías. Solo cuéntame las novedades. La señora Kimet le cedió sus acciones a la señora Defne. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? De ahora en adelante trabajaré contigo. Haré lo que quieras y de donde me digas que falla, con tal que cada man sea destruido. El Día en que Mi Destino Fue Escrito. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Por Antena 7.